Me encuentras ahí Donde se inician los miedos De muy profundo Lo primero que llegue a tu mente Eso está bien Lo primero Profundo De muy profundo Viaja a través del tiempo Eres espíritu, eres energía Hasta donde tu espíritu te lleve Ve ahí Puede ser un momento de la infancia Puede ser alguna situación Triste Donde se inician los miedos Esa falta de seguridad De firmeza Lo primero que llegue a tu mente No necesitas esforzarte Tampoco necesitas concentrarte Porque tu espíritu te lleva Tú solo descansa Descansa profundamente Y dime, ¿ya estás ahí? Sí Y cuéntame, ¿qué está sucediendo? Estoy en mi casa Cuando era nací niña ¿Cuántos años sientes que tienes ahí, Viri? Tengo ocho Tengo ocho años Estoy en mi casa Y dime, ¿estás con alguien más o estás solita? No, está mi tía Y mi abuelito Y allí están Estoy en el pasillo Muy bien ¿Te sientes contenta de estar ahí en casa? Sí Con la gente que te ama Revisa ¿Qué más hay ahí? Utiliza todos tus sentidos Revisa qué emociones Revisa todo, todo ahí Y cuéntame ¿Qué está sucediendo? Sí, mi tía está en la cocina Y mi abuelito está sentado En el pasillo Ahí están Mis hermanos ¿Y tú cómo te sientes ahí? Muy alegre ¿Alguno de los abuelitos ya murió, Viri? Sí, ya murió mi abuelito Ahora dirígete hacia él Y pregúntale Abuelito, ¿estás bien? ¿En dónde estás? Y la respuesta llega natural a tu mente La comunicación es psíquica O sea, es a través del pensamiento No vas a oírlo como a mí Y ni necesitas Solamente escucha que llega a tu mente ¿Te dice que sí? Sí Mira qué bonito ¿Le quieres dar un abrazo, Viri? Te ayudo Eso es recordar esos momentos Cuando eras muy feliz ahí con el abuelito Sí Abrázalo y dile todo lo que lo amas Dile todo lo que lo extrañas La falta que te hace Y lo que llega a tu mente Me dices que es Lo que te diga el abuelito lo repites ¿Qué es lo que te hace? Que nos quiere mucho y que Que nos cuida Mira qué bonito Pregúntele al abuelito si está en la luz Ahora pídele al abuelo Un consejo De qué hacer Con Juan De qué hacer con Benjamín Pregúntele para que te aconseje Que te dé un buen consejo de amor La palabra De qué hacer Sí, dice que me divorcie con Juan Oscar y que no lo deje entrar ya a la casa. Entonces es importante que pongas límites con una persona con la que te separaste desde hace ya varios años. Gracias. 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 Abuelo, ¿se encuentra usted en la luz? Sí. ¿Le tiene algún mensaje a su hija, a San Juan? Sí, que lo quiero mucho y que lleve a ese niño para que lo puedan curar. Vale. Number 2øre haya. Sí, tiene que llevarlo al psiquiátrico. Número, ¿cadería? Abuelo ¿Y qué mensaje le quieres dar a tu nieto? Más bien a tu bisnieto A Oscarito Que lo amo mucho Que lo amo mucho Y que sean estrictos con él Necesita límites a la que se Sí Bueno abuelo Yo me despido de ti Y si no tienes otro mensaje que darle A Viri Nos despedimos para seguir con su proceso ¿Ya te despediste del abuelo, Viri? No Despedir no solo es un decir Porque él siempre estaba ahí contigo Si no, pregúntale A lo mejor yo me ando equivocando Pero no creo Sí, siempre está Por supuesto que siempre está Siempre está ahí ¿Y quieres pedir De favor al abuelo Que pida autorización a la luz Para poner en tu corazón decisión Firmeza Sí Sí Dile al abuelito que primero Pida autorización a la luz Pida autorización a la luz Si autorizan Así sea Sí Excelente Ahora pon en tu corazón Todo lo que la luz Todo lo que es bueno para ti Firmeza Ser concisa 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 Y dime qué más está poniendo ahí el abuelo Mucha seguridad Mucha seguridad Mira qué bonito Y también que tenga carácter Carácter Mucho carácter Para que sepas poner altos Y decir Esto no lo quiero porque no me conviene Aunque tengas muchas ganas También eso es tener carácter Y que tenga paz Música Música Gracias. Y ya está. Mira qué bonito. Ahora pon ahí mucha seguridad en tu corazón. Mucha seguridad. Firmeza, valentía, fortaleza, límites. Porque muchas veces estamos con personas que no nos convienen. Las tenemos como compañeros. O como compañeras en el caso de los hombres. Y están viviendo relaciones que no son buenas para ellos. Y sin embargo siguen porque les da miedo estar solos. Eso no significa que sea lo mejor. Ahora pon ahí en tu corazón mucha fortaleza para no estar con las personas que no debes estar. Aunque tengas miedo a estar sola. Y ahora daré las veces al abuelo. Por la ayuda de hoy. Pues nada. Si. ¿Ya están? Sí Excelente Bueno abuelo, yo me despido de usted Siga su proceso ahí en la luz Que la paz del universo Nos sigan acompañando siempre Ahora Viri ya te puedes despedir del abuelo Para seguir con tu proceso Vuelvo a repetir Despedirnos Es solamente un decir Porque él siempre está ahí contigo Ya te lo dijo ¿Ya se despidió? Sí Bien, bien hecho Ahora vamos a otro momento Viri A otro momento de tu vida Donde te sentiste con miedo Donde tenías pensamientos como raros Como que no eran tuyos Yo te acompaño Voy ahí Situate en ese momento Voy a contar del uno al tres Y llegarás ahí Donde estás lavando los trastes Donde empiezas a sentir ansiedad Yo estoy contigo Siente mi energía Eso lo podemos hacer porque somos energía Uno Uno Es el momento donde sientes el miedo Dos Tres Ya estás ahí Y dime que está sucediendo Terminé de lavar y luego me bajé a lavar los trastes Estoy lavando los trastes Ajá Se me vino mucha ansiedad Estoy sintiendo ansiedad Estoy lavando los platos Los vasos Veo los cuchillos y me da mucho miedo Ahora ve bien profundo dentro de tu mente Ve bien profundo Permite que tu espíritu lo haga Tú solo descansa Y observa Que tu espíritu encuentre Cuál es el motivo Por el que sientes ese miedo Ve ahí Son Son los nervios Revisa si hay alguna sombra Si hay alguna cosa oscura Rara Voy a poner En tu cabeza Una lucecita Del universo Revisa si hay alguna sombra En tu cuerpo Revisa desde los pies hasta la cabeza Dime si está todo blanco O hay alguna sombra En él Con esa luz que estoy poniendo Tu cabeza Tu cuerpo se debe de iluminar Revisa si está iluminado O hay alguna sombra No, está iluminado Bien Sí Ok, entonces no hay ningún hermano Espiritual ahí Generando sus pensamientos Ahora ve bien profundo Viaja a través del tiempo Viaja bien profundo Viaja bien profundo A través del tiempo No hay fronteras No hay límites Ve bien profundo Y busca un momento En tu vida En esta o en otra Donde hayas sido una mujer Bien valiente Bien fuerte Una mujer Con decisión Concisa Con una buena autoestima Una mujer valerosa Voy a contar Voy a contar del uno Al tres Y estarás ahí Uno Permite que tu espíritu te lleve A un momento Donde estuviste Fuerte y valiente Orgullosa de ti Uno Dos Tres Estás ahí ¿Aloa? Sí, soy fuerte ¿Cómo? ¿Ya estás en dividir? Sí Bien Y cuéntame ¿Qué está sucediendo? Revisa ¿A qué edad tienes aproximadamente? ¿En dónde estás? Puede ser un momento Donde te sentiste Muy fuerte Y valiente Orgullosa contigo misma En esta vida O en la otra Me veo una señora Una señora Muy valiente Muy valiente ¿Y esa señora Cómo está vestida? Con una falda Eso es Será una época Muy antigua O sea Me refiero a Si es muy pasada Muy vieja O si es una época Reciente Se nota por la forma En que viste Muy vieja ¿Qué año sientes Que es ahí, Viri? Lo primero que llega Como en el 1900 1900 Tengo así Una familia Es una familia Ajá Te refieres a su esposo Y a sus hijos Sí Ajá ¿Y dónde está esa mujer? ¿En la calle O en su casa? No, en la casa En la cocina En la cocina Una casa muy grande Tenemos carros Una casa muy grande Ajá Ahora Viri busca En dónde Leonor es muy fuerte Dónde demuestra Tener esa fortaleza En qué momento Es una mujer valiente Ve ahí En qué da órdenes Ajá Y no sé Y no se deja gritar por nadie Por su esposo Es una mujer fuerte Entonces Sabe dar órdenes Sabe tener carácter Sí Bien Ahora vea otro momento Donde Demuestra tener carácter Donde sepa dar órdenes También Para que te puedas traer Todos los recursos De Leonor Que es tu misma esencia Con sus hijos Ajá Para ponerle reglas Y cumplirlas El siguiente Ahora tráete Todos esos recursos Observa Siente Cómo lo hace Y tráelos Para acá Son tuyos Te pertenece Y cuando diga algo Lo diga bien Ajá Con firmeza Sí Con firmeza Excelente Ahora observa Tráete todos Sus recursos Siente esa fuerza Ahí en tu corazón Intégrala Ponla en tu pecho Ponla en tu mente Esa fortaleza Y esa fortaleza Te va a acompañar Siempre Desde hoy Esa fortaleza Te acompaña Siéntete Siéntete como una mujer Fuerte Valiente Ok 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 Y ahora busca otro momento Otro momento en la vida de Leonor Ahí más adelante Donde es una mujer valiente, segura Líder Donde no le gusta la comodidad incómoda Eso es fácil hacerlo porque ya puedes adelantar la película o regresarla Uno Busca otro momento Dos Tres Ya estás ahí Me gusta ganarme las cosas por mí misma Que me cuesten Y sentir que yo Son mías Porque yo me las he ganado Porque yo me las he ganado Leonor Ahora ve al final de esa vida Ve al final Ve al final De esa vida Ahí donde muere tu cuerpo Porque ya sabemos que tu espíritu No, solo tu cuerpo Uno Dos Ve al final Tres Y dime dónde estás Ahí Estoy en una cama Estoy en una cama ¿Cuántos años sientes que tienes? Setenta Setenta años Bien Estás enferma de algo ahí, Leonor Ya estoy muy cansada Estás muy viejita Y dime Ahí estás muriendo Sí ¿Hay alguien más contigo? ¿O estás sola? No, ahí están mis hijos Y dime Te desprendes con facilidad Ese cuerpo No, no me quiero ir No me quiero ir Y que te detiene Mis hijos Pero ellos ya son casados Son casados Están en su vida Y dónde te quedas ¿Te quedas en la oscuridad? No Significa que ya vas hacia la luz Ya estás ahí Sí Y dime, Leonor Si el universo lo permite Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Sí El amor El amor El amor Y desde esa dimensión de luz Donde te encuentras ¿Qué mensaje le quisieras dar A Viridiana? Que sea una mujer muy fuerte Que tome decisiones Por ella misma Que tome decisiones por ella misma Y que tenga mucho carácter Que tenga carácter Que luche por lo que ella quiera Qué bonito mensaje Ahora Viri Le quieres dar las gracias Al honor Por ese mensaje tan bonito Por el aprendizaje de hoy Bien Hazlo entonces Y ese mensaje Grábalo en tu corazón Y comprometete con él A llevar por obra Eso que te dijo Ya que ese es tu motivo de consulta ¿Cierto? Sí Bien Entonces guarda ahí Comprometete con tu corazón Y también con tu mente De tomar tus propias decisiones Ganarte las cosas Con tu propio esfuerzo Ser valiosa Ser fuerte Sí Gracias Muy bien hecho Ahora Leonor Yo me despido de ti Sigue tu proceso en la luz Que la paz del universo Te acompañe siempre Ahora que has puesto Todas esas cosas lindas En tu corazón Viri Voy a empezar a contar Del 1 Al 5 Con cada número Irás regresando Dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Al llegar a casa Por la noche Que estés lista Y dispuesta Para descansar Dormirás profunda Profundamente Sabiéndote que hoy Empiezas Un nuevo ciclo En tu vida Como una mujer segura Valiente Responsable Independiente Como una mujer libre Que sabe tomar decisiones Que sabe escoger Con quien estar Pero sobre todo Una mujer Que sabe ser feliz 1 Estamos regresando 2 Dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo 3 Cualquier pesadez De tu cuerpo Se va Cualquier pesadez Se va Fuera Desaparece Cualquier pesadez Fuera Ya no la necesitamos Ahora te sientes Muy relajada Relajada Tranquila Pero sobre todo Feliz Muy feliz 1 2 Estamos regresando 3 Seguimos regresando 4 Seguimos regresando Te sientes ligerita Tranquila Pero sobre todo En paz Muy en paz Sabiendo que hoy Empieza una nueva etapa En tu vida 5 Despierta ¿Cómo estás? Bien ¿Bien qué? Muy bien Bien descansada Bien Relajada Y todo Sí Exacto Entonces ¿Ya estamos listas, Viri? Sí ¿En serio? Sí Sí Me siento mejor Sí A veces nosotros Tomamos decisiones, Viri O a veces hacemos cosas Porque Porque son cómodas Sí A veces nos hace falta Luchar un poco A veces nos hace falta Decir Esta persona no me conviene Pero Ah, bueno Pues total Ay, pues bueno Y entonces estamos Haciendo cosas Que realmente no queremos Y viviendo cosas Que realmente no queremos Sí Sí, porque Sí, siento Que a veces Entonces, por ejemplo Yo con este Dejé a mi esposo Y Y andaba con mi hermano Y así Pero ya no funcionó Como una relación Y hace 22 días Que lo vi Pero ya no me acuerdo Pero luego ya digo yo Ay, por algo Pasan las cosas Porque hay un muchacho De por ahí De por mi casa Ya está grande Se ve de 40 y tantos Y yo digo Ay, no sé Como que me motiva Entonces ¿Por qué estar con una persona? Fíjate Sales de un divorcio Luego te relacionas Con una persona Que pues no te conviene Ajá Porque no te sientes a gusto Por su manera De cómo se conduce Lo que hace Sí Entonces te estás entreteniendo En situaciones Y en relaciones Más que no Estas son cómodas Para ti ¿Para qué estar ahí? Si nosotros sabemos Tomar decisiones Podemos escoger Una buena pareja Un buen compañero Podemos tomar decisiones De no estar En la comodidad Incómoda Ajá Porque el precio De esa comodidad Incómoda Es alto Sí ¿Cuál es uno De los precios Que se pagan Por estar en esa comodidad Incómoda? El que todos Manden a mi hijo Y que yo Por ejemplo Que mi hermana Me lo regane Me lo acudan ¿Te das cuenta? Sí Esa es una de las facturas Que hay que pagar Por esa comodidad Incómoda O a veces Por ejemplo Yo digo Ay, ahora no tengo ganas De hacer que hacer Tengo que hacerlo Porque no estás En tu espacio Ajá Esa es otra Factura Que hay que pagar Por esa comodidad Incómoda ¿Cuál es uno? El de Por ejemplo Que si me invitan Mis amigas a salir Digo Ay, no Porque mi papá Se enoja O sea Que tengo Sí me deja salir Pero Ay, no Llega tarde Una de las cosas Violantes ¿Te das cuenta? Que no Que Siempre piensa Que uno se volte Sí Sí, sí, sí Ajá Entonces a una mujer Divorciada Una mujer con más de 30 años Una mujer con hijo Todavía el papá Le sigue diciendo Qué hacer Esa es otra factura Que hay que pagar Por estar En un lugar Que no es tu espacio Ajá Entonces hay que tomar A partir de hoy Que realmente sea Un parteaguas En tu vida Sí Donde ya tomes decisiones Donde tú solita Por ti misma Tu propio esfuerzo Logras hacer muchas cosas Porque eso es como Más a gusto ¿No? Sí Sí, sí, sí ¿Ya estás lista? Sí ¿Segura? Sí Me siento más segura Más firme Palabra de Boy Scout Sí Bien, de hecho ¿Quieres decir La fecha de ayer? ¿Dónde? ¿Quieres decir Qué fecha es hoy? 3 de septiembre De 2015 ¿Quisieras que compartiéramos Tu sesión? ¿Que la pudieran ver Otras personas? ¿En dónde? En internet En internet Así como tú Con las que tú has visto Que también pudieran ver la fe ¿Te gustaría? Ay, pues no sé Cómo que Casi no me gusta Que me vean Entonces te pongo cuadritos Para que no te vean Sí Sí la puedes subir Pero con cuadritos Ok, te voy a poner cuadritos ¿Cuánto tiempo crees Que has estado ahí sentada En ese sesión? Como un Se me hizo una hora Nada más Un poquito más de una hora